American Horror Story un thriller psicológico o drama psicológico en el que hay un psiquiátrico en el que está agentado por la iglesia trabajan monjas, curas y ahí está Jessica Lange que hacía de la vecina en la primera película pues aquí hace de la monja líder, la cabecilla y bueno, es como una tía severa dura, pero lo bueno de su personaje es que pega un cambio brutal a lo conforme avanza la serie y da una interpretación que la verdad es que está de Oscar lo digo así en serio, su interpretación es brutal quiero decir que esta mujer que hizo la película con Nicholson de El Caltero Siempre Llamas dos veces hiciera que una interpretación casi más memorable diría yo y mirad que ya está mayor, es una mujer que nació en el 49 nació en los años 50 prácticamente así que, joder, es algo que queda como, Dios mío la habilidad nunca se pierde, si eres bueno en algo nunca lo pierdes, yo creo que aquí tenemos un ejemplo de su operación, vamos, pero brillante también destaco a Ivan Peters Peters sí, en la primera película Ivan Peters se hacía del noviete de la hija del matrimonio y uno de los fantasmas más destacados y su interpretación, oye, no estaba mal en esta segunda temporada la verdad es que también aumenta de nivel obviamente se le da muchísimo más protagonismo y me ha encantado su interpretación me ha gustado mucho su personaje y mirad que aunque tiene la cara de de, bueno, un prototipo de actor sobre todo en Hollywood que suele hacer como del del chico guapo y tal ¿no? o del mono le han dado un papel maduro serio de hombre más que de chaval ¿no? y si bien no destacaba mucho hasta hace poco por ejemplo en Kikash salía ¿no? haciendo del amigo del del propio Kikash ¿no? el que no destacaba por nada o sea, el el que no era el bajito con gafas pues, coño yo ni me acordaba de su cara y lo vi en esta serie y dije joder, si parece otro actor ¿no? bueno, claro, no le dan prácticamente interpretación pero está brutal o sea, bien puede interpretar a un chavalillo de su edad bien puede interpretar a un tipo más bien adulto y como estas cosas pues hay un montón de momentazos en el film como los personajes del doctor nazi eh el los monstruos o sea es brutal esta serie es brutal el tema del asesino de cara de piel o como se llamaba cara de piel o piel cortada yo que sé como se llamaba bueno, esta segunda temporada es brutal demencia locura atrocidades injusticias crueldad otra vez sexo sangre gore fantasmas del pasado leyendas el tema de los de la iglesia y lo satánico con posesiones atención a la escena del exorcismo eh el el bueno, no sé es que ya ya no sé qué más decir o sea esta segunda temporada me dejó sin palabras me atrapó de principio a fin y bueno no le pasa como la primera temporada que es un final tan descafinado la verdad es que está muy bien y bueno igual que la primera temporada lo que destacan son sus momentazos como ya he dicho el del exorcismo Joseph Fiennes Joseph Fiennes haciendo del padre ¿no? del cura pues bueno la escena contra la monja ¿no? desde el ataque satánico ya entendemos qué ataque satánico es o sea esa escena es brutal el psicópata aquel que se viste de Papá Noel ese tío es brutal su interpretación es impresionante la del actor y el personaje es la leche con el bueno no sé es que es la hostia el conjunto de historias un trabajo de guión para relacionarlas todas impresionantes alienígenas o sea la segunda temporada es brutal es que se queda tan por encima de la primera que parece mentira que esté hecha en el mismo estilo en el mismo post pero la verdad es que han querido pues hacer una especie de más y mejor ¿no? con esta segunda temporada y les ha salido el tiro pero vamos justo en el centro de la Diana encantará a muchos más que la segunda temporada se lo tengo claro y hombre viendo primero la primera y luego la segunda se te quedará un buen sabor de boca y seguro que ganas de ver la tercera que ya veremos cómo está pero de momento esta para mí es mejor que la primera es la mejor que hay de American Horror Story y bueno como ya digo interpretaciones de 10 una mejora también pues en crear temas malsanos y tal con el doctor y todo la leche y bueno momentos momentos que son espectaculares como ya digo ¿no? y bueno que suene el Dominique en el centro psiquiátrico a todas horas puntazo ¿no? puntazo además que como se desprende del tema actualidad y vamos a la época antigua a los años 60 le da mucho más juego por el tema de la mentalidad de la gente ¿no? porque está por ejemplo la ninfómana las bolleras y bueno el cauce machista que se crece un conjunto de cosas que están espectaculares me ha encantado la segunda temporada casi nada que ver con la primera es oro puro la recomiendo muchísimo y vais a ver una evolución en la serie ¿no? como un paso adelante como un desenfreno porque pocas series se atreverían a hacer lo que hace esta que es espectacular gracias y si no lo habéis visto no sé qué coño no sé qué coño estáis esperando una de las mejores series americanas que hay sobre todo actuales gracias 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 por ver el video